Enlace noticias Como dice el dicho que si no nos morimos de la enfermedad Nos vamos a morir siempre Porque que podemos hacer otra cosa Está bien triste todo esto Para nosotros Así vamos Y la presidenta ni siquiera Otra vez cuando recién Nos dijo que nos iba a apoyar Que estaba mandando el gobernador Un apoyo No nos dieron ni una despensa Absolutamente nada, nada, nada Y yo como dice el dicho que el como estoy Que de la mano, del pie Y que voy a hacer Como dice uno ni para la medicina Gano A donde, a donde, que Me voy a dedicar a robar o que hago Todas estamos en las mismas condiciones Todas, todas Las de allá, igualmente del año nuevo Se pusieron Como de aquí a la cabaña Pusieron la cinta Y todos los estuvieron mandando Los carros, llegaban carros y los echaron Que se fueran Y entonces ¿Qué hacemos? No, no se puede permitir a nadie Que venga a comer Nadie, nadie Nada más este Como ahorita que me paré Si yo les pregunto a ustedes Este Solamente para llevar Para comer acá No se puede Y me dicen no Gracias Le digo si puede Le digo pero pues no se puede Le digo No se puede Le digo Discúlpeme Le digo que hay Me dijeron que hasta el 25 Pero yo digo que no Yo digo que no Pero pues no se Que pasara Ahora por lo menos Digo yo Este Nos hubieran dicho Antes del 24 No compren Y nos surtimos Entonces nos está echando a perder todo ¿Y quién nos ayuda? Nadie Esto fue Enlace Noticias ¡Gracias!